El rebote de Diagne, buena actividad de Musa, ha jugado a Ulir y se ha caído afuera, este es Ispopovich triple, no entra, el rebote largo de Alberto Ulibe, la jugó rapidísimo para Salim, Salim para Xavi Rabasada y el mate de Herbalife Gran Canaria, que listo estuvo Alberto Ulibe con una mano empujando el balón y Sassu Salim vio la llegada de un Xavi Rabasada que culminó la jugada con ese mate a dos manos.